Lo comprometió Agustín Musso que la sacó de primera para arriba Falta para mí de Patricio Gorgona Tercera falta de Gorgona, déjase que tiene el ámbito de atención que va Príncipe ¡Va Príncipe! ¡Lo limina al arquero! ¡Tiene arco libre! ¡Le dio Príncipe! ¡Le dio al arquero! ¡Le dio al arquero increíblemente! ¡Ahí está! ¡Y va! ¡Y va! ¡Y va! ¡Y va! ¡Y va! ¡No! Van sabe dónde a jugar a la lotería, al mejor numerito, pero siempre, siempre oficial K.O.L.A.P. Cámara oficial de agente de lotería ¡Buenérense! Centro, cerrado, el cabezazo en el segundo, ¡PALO! ¡GOL! 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 ¡Gol de General la Madrid! ¡De venir!